Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Vamos a más temas, Gabo. Nos tienes un chisme gordo y cachetón. Pues fíjense que ayer, ahora sí que me tocó ir al evento de fiebre de sábado por la noche. Esta puesta en escena, que muchas felicidades, de verdad, muchas felicidades al ensamble, a los bailarines, a Gerardo Quiroz, que es el productor, a mi querida Lisette y a Alex Sirven, que son los protagonistas. Irán Castillo también, pero ayer me tocó verla con Lisette. Una obra que está aquí en el Centenario Cuyoacán. De verdad, vayan a verla. No saben qué buena obra. Yo no la había visto y solamente tengo que compartirles que vi la segunda parte de la puesta en escena. ¿Por qué? Porque llegó un poquito tarde. Entonces, estaba muy picado viendo el inicio de la Casa de los Famosos a través de mi celular y estaba, ya sabes, echándole porras a Natalia, a Brenda, a New York, a todas las que están ahí participando. Y dije, ay, ya acabó esto, ya me voy a ver la obra. Fui a ver la obra. Qué buena está la obra. Súper bárbara, Lisette. De verdad que creo que alguna vez, de hecho, creo que es la primera vez que veo a Lisette en un musical. No me acuerdo si fue. Sí, sí, creo que es la primera vez que la veo en un musical así. Y de verdad, guau, 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 guau. Vale muchísimo la pena. Pero el chisme que mis ojos fueron testigo de ello y que yo no te había contado este chismecito. Anoten revistas y periódicos porque luego ustedes les dan seguimientos a estos contenidos y no dan crédito. A ver. Así estoy sonando porque resulta ser que la que se lo está comiendo en postre, en asado, en cabrito de Monterrey, nada más y nada menos que mi bebé Chita. Mi bebé Chita ya es hermana de saliva de Araceli Arango. Oficialmente se los puedo confirmar. Mis ojos fueron testigos el viernes que estaban ahí platicando y yo me quedé como con esa duda. Y entonces ayer que me encuentro a Carmona, lo estaba entrevistando a otras cosas y clásico que terminas de hacer la entrevista y te acuerdas de ¿por qué no le pregunté de esto si los vi el viernes? Pues resulta ser que cuando yo quería preguntarle de eso, yo no sé si me olfateó el morbo o algo, pues el jovenazo me dijo, ya me tengo que ir, luego te cuento. Pero aparece mi bebé Chita y me la encuentro en la obra con su madre y yo le dije, a ver, Daniela Alexis, ven para acá, Daniela Alexis. Yo te vi con Arturo Carmona el viernes en el sur de la ciudad, porque yo aquí en el sur, entonces me tocó ir a buscar unas cosas, una plaza, y yo vi que estaban platicando. Y una íntima amiga que es excepcionista de un lugar que tiene cuatro letras, cinco letras, perdón, una no cuenta porque es como moda, pues me contaron que los vieron salir de un cinco letras. Y yo dije, pero ¿cómo si mi bebé Chita no es así? Y entonces yo le pregunté a mi bebé Chita, a ver, hermana de luz, ven para acá, ¿qué está pasando? Se puso más roja que las brochitas que le ponían a, o sea, ¿cómo se llamaba este? El candidato del fríjefa, que luego lo criticaron mucho porque parecía que se ponía maquillaje rojo aquí. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era del Estado de México, ¿no? Uri, no me acuerdo quién era, pero era alguien que criticábamos mucho por eso. Pues así quedó la bebé Chita con ese rubor de ese mismo color, pero de toda su cara, y me dijo, cállate que está mi mamá al lado. Y ella me dijo, te cuento el domingo, y le dije, no, voy a buscar a Carmona y tú, bueno, lo tienes que contar después, le dije, porque yo sé por ahí que pasó lo que pasó en un hotel de revolución. Ay, ya, Gabriel, no digas esas cosas. Es que de verdad me va a sacar un día el hígaro, Gabriel. Pero ahí te va, ahí te va, ahí te va, ha ido a estar el chisme. Ayúdenme, Rafael, híjole, por favor. Tiene un final trágico el chisme. A ver. Entonces, como la bebé Chita no me quería decir nada, estaba tan de malas, que resulta ser que Carmona la ignoró ayer. Entonces, llega la bebé Chita al evento con su madre, y Carmona llega solo, pero luego se acerca a saludar a la bebé Chita con otra mujer. Con otra, con otra, le puso el bistec nuevo enfrente, y la otra se quería aventar y se quería quitar las extensiones y correr descalza. O sea, literal quería volar como cuando llegó en Mary Poppins a MasterChef, Kit, ya ves que llegó volando en nada, madrina. Pues así el chismesazo. De muy buena fuente sé que Araceli Arámbula y la bebé Chita son hermanas de saliva. O fueron, o fueron hermanas, de acuerdo a lo que nos estás contando de última hora, discúlpame. Pero no me quiso soltar prenda, no me quiso soltar prenda, pero conozco esos ojos pispiretos. La bebé Chita es muy encantadora, y Arturo Carmona está guapísimo. Entonces, si los dos estaban solteros en ese momento, pues no le están haciendo tampoco daño a nadie. Ay, no, que papá, pero te digo algo, es horrible. O sea, es horrible, perdón que lo diga así, suena horrible. Irte a la cama con alguien el viernes y el martes ya tiene a otra persona. No, es horrible. Yo me aviento de periférico, segundo piso. ¿De dónde me has salido tú tan persinado si te la vives en el antro? ¡Eh, eh, 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 eh! Cuando tengo novio, soy muy fiel. Oye, yo nada más oigo la risa socarrona de Rafael que se divierte con el tema. Te me calmas, Rafael. Y ya se calmó hasta el micrófono. Joel, ¿qué opinas de este nuevo e incipiente romance? Ay, pues qué a gusto, qué sabroso. Pero, este, si se estuvieron juntos, qué padre, que lo hayan disfrutado. Es que no sabemos el contexto de ese encuentro, ¿verdad? Ay, ay, ay. No sabemos realmente. ¡Ay, por mío! Es que no lo sabemos realmente. O sea, a lo mejor fue una cosa de hola, buenas noches y adiós. Y pues ya a lo siguiente, ¿no? Es que todo este tema de pudor y de liviandad, etcétera, etcétera, está muy de moda con la novia de Alfredo Adame, que creo que también es muy pudorosa y muy recatada en ese tipo de cosas. Es que yo le voy a decir una cosa. Todas tienen el efecto de Lupita Alesio. Se comieron toda la sección amarilla, pero entra Jesús a su corazón y se siente ya, literal, hechas de nuevo, literal. Está padre tener un pasado de perversiones sexuales también. Magali las tuvo. Yo le conozco su pasado, su presente y su futuro. Pero está padre. Oye, Magali, ¿ya oíste? ¿Ya oíste que Magali Chávez dijo, soy famoso, que ella es virgen, que nunca ha tenido una experiencia sexual? Eso dijo Magali Chávez. Soy famoso, sácame de aquí. Ay, la hermana, Flor, no. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo eso Magali? Ay, pues es que yo creo que fue el Instituto Lin May que dijo que estaba embarazada a los 80 años, ¿no? No, no. Virgen Magali. Que le pregunten a un exfuncionario público. Ay, ya, para, para, Gabriel. No, desaparecidos, ya lo sabemos. Pasado el chisme sabroso, dinos algo de la obra de teatro, si no van a creer que somos unos chismosos, van a creer que solo nos importa el chisme de la badera. Oye, buenísima la obra, de verdad, muchas felicidades a Lisette, quien, por cierto, le dedicó la función a su papá. Me dio mucho gusto porque, ay, a Lisette, yo la quiero mucho, jefa. El día que falleció su papá, que nos tocó tenerla exclusiva en el camerino, curiosamente, de Televisa. Sí. De verdad, yo a ella la aprecio mucho, nos seguimos desde hace muchos años en Facebook. Y entonces, este, pues, cuando pasó eso, ¿escuchan un pimp? Porque escucho aquí atrás una de mis hijos, un coche. Déjame cerrar la ventana. Se están robando el coche, se están robando el coche del vecino, Gabriel, porque está sonando la alarma. Es la de Rosita y Carmona que están abajo. Carmona y la de Rosita. Ay, Dios mío. Bueno, ¿y luego? Pues, le dedicó la función a su papá porque hace muchos años ella trabajó con su papá en este musical y entonces era algo como súper fuerte. Me abrazó, obviamente, estábamos sensible. Y también me dio mucho gusto porque su mami, después de que muere su papá, se enferma tres semanas después de su mamá de COVID. La intubaron y todo y estaba muy mala, pero regresó. Y la señora la fue a aplaudir el día de ayer. Le dedicaron la función a todas las mamás del elenco, de los hijos, perdón, del elenco de la obra, desde bailarines, producción, todo. Vayan a verla. Está padrísima, padrísima la obra. Los boletos no están nada caros. Y ver a Lisette, que es otra grande del teatro musical. Guau, guau, guau. Y Alex Irvén, bueno, rico, sabroso, delicioso. Lo adoro, tipazo como siempre con nosotros. Que contó Lisette que su mamá, después de que se murió Don Willy, estuvo intubada, ¿no? Muchos días a causa del COVID. O sea, que no la ha pasado nada bien. Por eso, cuando te da la entrevista, pues, se echa a llorar, ¿no? De dar gracias a la vida de que está ahí su mamá y de que podía ir a verla. Pero bueno, que Yuri va a estar en La Voz Chile. Me está mandando Samu una foto de Yuri para La Voz Chile. Está, de hecho. Está en este momento. Ok, entonces no puede estar en otro reality aquí en México. Así que, Yuri, descartada. Vámonos a la pausa comercial. Estamos de regreso. No se vayan. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Dice Kenia. Hablen del retador. Parece que Lucero está confirmada en un momento. Claro que sí, Kenia. Pero antes, voy con una nota. Y Joel O'Farrell, que traes algo de Ana Martín. Ay, ¿cómo quiero yo a Ana Martín, Joel? Ay, me encanta la Miss Martín. Fíjate que hace un par de horas estaba reunido con ella. Ahí en las instalaciones de la W en el centro. Ajá. Porque, pues, Televisa Network nos convocó a una conferencia para dar a conocer la retransmisión de dos clásicos de la telenovela en su canal Telenovelas, que son Corazón Salvaje y Amor Real. Ahí estuvieron, además del director del canal, Daniel Ares, también estuvo Carla Estrada y Don José Rendón, pues, productores de estas telenovelas. Y también Ariel López Padilla, como parte del elenco de Corazón Salvaje, y doña Ana Martín, como parte del elenco de Amor Real. Y entre algunos temas que se tocaron en en esta plática muy larga, pues, se le preguntó a la Miss Martín de su retiro. Sí, ella ya vislumbra su retiro. Y la verdad es que la respuesta, pues, sí nos sorprendió mucho a todos los presentes, porque, pues, básicamente nos dijo que está pensando tomar decisiones a partir del próximo año que cumplirá 60 de carrera. Entonces, Flor, si te parece, escuchamos lo que nos dijo esta tarde Ana Martín y regresamos para comentar. Adelante. Nunca he parado de trabajar hasta la pandemia. Entonces, sí me lo estoy cuestionando. El año que entra, lo que a mí me gustaría es cerrar con un personaje que vaya conforme a mi edad. Este, y a lo mejor, pues, si me retiro, pues, sí, sí les avisaré, porque ya son 60 años. Y también interesa entregarle al público siempre la calidad de personajes que siempre me han ayudado a los que han estado a mi lado, porque sola no lo he hecho. Estos 60 años de carrera se los debo a muchas personas y siempre los que han estado atrás de las cámaras. Y he formado equipo con ellos y por eso he hecho el cine que he hecho, el teatro que he hecho, la televisión que he hecho, las radionovelas que he hecho y el equipo actoral. Entonces, analizando en la pandemia, pues, ya son muchos años. Si quiere, hay alguien muy importante que quiere que escriba mis memorias. Lo estoy pensando dos seriamente porque, no sé, la verdad, no sé, yo quiero dejarle al público mi trabajo. Quiero acordarme de todos los equipos como los que estoy ahorita aquí, que estoy feliz, con los que he trabajado y con los que he logrado mi carrera y el amor del público. Porque además, si estoy aquí, si estoy aquí sentada, sí son por todos los equipos, pero por el verdadero equipo que estoy aquí sentada y ustedes me hablan, es por el público. Trabajé con Sara García y la ilusión de mi vida, a esta edad que tengo, 75 años, me encantaría empezar a hacer los personajes de Sara García. Pero, ¿los hay? ¿Qué equipo me lo va a dar? ¿Quién me lo va a escribir? Que, pues, todavía no me he enfermeado de nada, estoy bien, bendito sea Dios. Y otro, es porque el público me tiene aquí. Entonces, yo tengo un compromiso con el público. Y sí, lo estoy pensando, sí, el año que entra y si me desaparezco, pues ya les diré, muchachos, a ribuar. Adiós. ¿Qué te parece, Flor, este denuncio que nos hace ya Ana Martín? Como que ya nos empezó a decir, muchachos, me les voy, no lo sé. Me parece que este es el otro lado de la moneda del tema con el que iniciamos el programa, ¿no? Porque Ana Martín está en pleno ejercicio de sus facultades mentales, físicas. Sí, es una mujer de la tercera edad, pero está todavía muy fuerte. Los papeles lucen maravillosos en pantalla. Es decir, yo pensaría que no es un momento para el retiro. Sin embargo, ella, en una fórmula totalmente contraria a la de Doña Silvia, pues te está planteando la posibilidad de retirarse antes en plena facultad, Joel. Lo va a seguir pensando los próximos meses y la decisión va a depender de si encuentra o no personajes que la animen a continuar en la carrera. Porque ya ha hecho, ha hecho mucho en los últimos años, pues se ha concentrado mucho en hacer personajes muy de apoyo a la protagonista, ¿no? Mamás, nanas, sobre todo, de pronto abuelas. Y entonces lo está pensando, quiere, yo me acuerdo, y tú recordarás, Flor, que hace muchos años Ana decía, yo quiero ser la nueva abuelita de México. Yo quiero ser la nueva abuelita y, bueno, me parece que va en el camino. Yo creo que le ha faltado edad, ¿no? Para ese tema, creo que es lo único que le ha faltado. Y vamos a ver si se anima y se queda un rato más, pero sí nos dejó muy, muy, pues muy impactados y hasta un poco consternados con este anuncio que nos hace, Flor. Bueno, eso depende de los productores y de los papeles que le ofrezcan y yo creo que entre papel y papel y novela y novela la podemos tener todavía muchos años más en el escenario porque lo hace muy bien y ojalá así sea, Jolito. Así es. Y aprovecho para comentarlo, también estuvo, te decía, Carla Estrada. Y fíjate que, pues, una pregunta constante a Carla, porque nos causa mucha curiosidad, es Adela Noriega. ¿Qué está pasando con Adela Noriega? ¿Dónde está? Porque tú sabes que es como la incasable. Es muy difícil localizar a Adela y entonces, pues, quisimos preguntarle a Carla si ella sabe dónde está y si además le gustaría volver a trabajar con ella. Y qué tan difícil es convencer a Adela de elegir algún proyecto. ¿Quieres escuchar lo que nos contestó Carla Estrada? Adelante, por favor. Que si es difícil convencer a Adela, la verdad no. La verdad no, yo, nos queremos mucho. Pues ella literalmente casi empezó conmigo y comenzamos a crecer juntas en este medio. Y cuando le cuento una historia es fácil. Lo que es complicado un poco es la negociación con la empresa. Eso siempre ha sido como un poquito más complicado, pero fuera de eso no. Ella es una persona muy sencilla, muy amorosa, muy educada. Para mí es algo bien importante el poder trabajar con alguien que sea tan educado, porque la educación hace la diferencia. Y ella es una persona muy educada. ¿Y la verdad que estuvieron cerca de mí cuando murió mi mamá, que ya va a ser tres años? Ya hizo tres años. Estuvieron cerca de mí. Siempre han estado cerca de mí, Reina y Adela, en momentos importantes de mi vida y yo en los momentos de ellos. Pero no, de verdad que para mí también es una... Es como una interrogación, ¿qué pasa con Adela? No, no la he visto hace mucho. Me habló, yo creo que hará dos años. Me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Trabajamos? Le dije, sí, claro, vamos a comer. Y pues hasta ahorita no, no hemos ido a comer. Lo único que exigía y entre comillas era que comiéramos juntas y comiéramos atún con aguacate en su camper. Entonces me dice, oye, ya vamos a comer. Y cantaba. ¿Eh? Y cantaba. Y cantaba. Es lo que nos platica Carla, ¿cómo ves? Yo creo que Adela Noriega no quiere regresar, ¿no? De querer, pues cualquier puerta que ella tocara estaría ya en la pantalla, ¿estamos de acuerdo? Es una imagen muy poderosa para las telenovelas en nuestro país. Y me parece que la que no quiere es ella, por más que quiera negociar. Este año se cumplen 14, me parece, sin Adela en una historia nueva. Lo último que hizo, me corrige si estoy en un error, fue Fuego en la Sangre. Y párale. Y ya, efectivamente. Bueno, pues ahí estamos pendientes. La Casa de los Famosos, Gabriel. Oigan, la Casa de los Famosos, de nervio el estreno. De nervio el estreno. Yo me eché el estreno a través de YouTube. La verdad es que muero por... No entiendo cómo hay gente que sí lo está viendo por Telemundo. Yo no sé si mi sistema de cable no me lo permite, no sé. Si alguien sabe, por favor, que nos avisen. O no, si es a través de Roku. Hay links, Gabo, hay links. No, no, no. Es que yo vi que gente, amigos, lo están viendo desde sus palasmas con el logotipo de Telemundo, desde su sistema de cable, pero ya no entendí. Sé que hay links. Hay plataformas, digamos como Roku, que de pronto te dejan sintonizar Telemundo, la señal de Estados Unidos. Pues yo creo que voy a contratar eso porque va a estar muy bueno, muy bueno. Me encanta porque Brenda Zambrano y Natalia Alcocer ya son team y van a hacer alianza. Alianza para avanzar en este proyecto. Oigan, pues la Casa de los Famosos se estrenó ayer. La verdad, súper producción. La casa está súper chiquita. Creo que está más grande en mi sala que la Casa de los Famosos. Con eso les digo todo. ¿Es aquí en México? ¿Es aquí en México otra vez? Sí. En Santa Fe estuvieron justamente retirados. Más bien anexados. Y la Casa sigue siendo ahí en el estado, para ser exactos. Algo que me gustó de esta temporada es que siento que va a haber mucho contenido, jefa. Porque todas traen el chip arriba. O sea, siento que va a haber de todo ahí. Juan Vidal, con todo respeto, señora, tápese los oídos. Pero ya se dio autoplacer hoy en la mañana. O sea, despertó dándose ahora sí que haciéndose el amor solito. Entonces, pues ya empezó ahora sí que la guerra de Salvador Cervoni. Creo que va a ser uno de los participantes que igual va a dar contenido. Porque desde ayer ya está ahora sí que tirándole hate a algunas personas que considera que no son talentosas. Como el caballero Potro, ¿verdad? Pero la reina va a ser Laura Bosso, ¿no, Gabo? Yo creo que Niurka. ¿Por qué ahí se la van a llevar? Digo, anoche. Yo creo que Niurka va a ganar. Ya ves que Laura ya se quería ir. Y Niurka estaba tranquilizándola. Pero ya se quería ir porque se sintió incómoda cuando llegó la tía Niurka. Entonces, ayer la Niurka le dijo Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo se llama ese señor? Osvaldo Ríos. Osvaldo Ríos le dijo, ¿te acuerdas cuando tú y yo hicimos el amor, por no decir otra palabra? Entonces, la tía Niurka desde el minuto uno ya confesando sus cochinadas. La veo muy entera, muy fuerte. Siento que Niurka es la ganadora de esta edición. Vamos a ver cómo evoluciona. Porque también cuando empezó la Casa de los Famosos, muchos pensaban que Gaby Spanik iba a ser la ganadora. Y pues no, se nos fue. Y ojalá que mamá mío no se me ponga loca para que deje la casa porque tiene un público brutal que la quiere. Mi Natalia espectacular, brutal, con clase, entaconada, rubia, dorada. Y pues también está allá dando contenido porque llegó a encarar a Toni, el marido de, ex marido de Adamari López. Que fíjate que él acusó a Natalia antes de empezar el programa. Diciendo que Natalia le había buscado, que le había mandado mensajes para fingir una relación dentro de la casa. Mentira podrida. Y Natalia ayer lo encaró en el momento que literal llegó él a la casa. Le dijo, oye, yo contigo tengo algo. Tú dijiste, por ahí me llegó el rumor de que tú dijiste a la producción de que yo quería tener un romance formado contigo. Ni al caso, ¿eh? No, yo no he dicho algo. Yo ni siquiera he escrito. La pausa. Estamos de vuelta. No se vayan. Ya estamos de regreso. Gracias al público que nos escribe y opina con nosotros. Ponchito guionista dice, la casa de los famosos promete. Pueden verla en línea siete días a la semana, las 24 horas, a través de las plataformas de Telemundo. Y además algunos fans transmiten en redes sociales. Hay mucho taco de ojo para ambos sexos. Y hay mucho chisme también, Gabriel. Oye, pues yo me enteré de muy buena fuente. De muy buena fuente. Que Yvonne Montero llegó con siete cabezas de gallina. Es real, Flore. Esto es real. Aunque tú te me rías. Después de que me pusieron cosas en un macetero, yo ya creo de todo, ¿eh? Sí. Resulta ser que cuando llega, me cuenta una íntima amiga mía, que no voy a decir su nombre, que se sentía una vibra tan rara. Me dijeron, dos personas de hecho, oye, Ivonne, trae una vibra muy rara. ¿Cómo? Trae unos collares y unas cosas colgadas dentro de su ropa. Este, como que algo muy raro yo como. Sí, o sea, alguien que conoce de la santería, le dijo a estas personas, es que ya viene rayada. No conozco muy bien del tema, pero New York alguna vez me platicó de cuando te rayan en palo y algo así. Es como un nivel superior en la santería, ¿me explico? Y de hecho, ayer yo estuve analizando que Ivonne y New York como que tienen mucho imán y siento que, pues puede ser que como las dos son santeras y creen como en, ¿cómo le dicen hoy? Se me olvidan los nombres, perdónenme ustedes que me faltan. Bueno, es que tienen varias deidades en la santería, son varias deidades. Mucha deidad. ¿Cómo se le dice, Juelito? Bueno, perdónenme público, esos dioses o esos muertos que ellos respetan y que son parte importante de su fe, pues que la tía Ivonne sí llegó como con cosas colgando. Me dijeron que inclusive debajo de su ropa interior traía como unos collares largos. No era bisutería, no era estraz, no era canutillo. Eran estos collares que son como verde-amarillo, que la gente sabe perfectamente, que son protecciones. Cuando es verde y amarillo, es protecciones de personas que veneran a la santa muerte. Y pues que Ivonne llegó, pero con collares literalmente en la parte de abajo del pantalón. Y que eso pues como quiera sonó como que incomodó a una que otra persona diciendo, oye, es bruja la tía Ivonne Montero, pero me contaron que literal llegó con siete cabezas de gallina al hotel. Y pues tú sabes que esas cosas sí existen, jefa. Y bueno, yo ya más que nada, pues después de lo que viví, ya te puedo decir que sí creo que hay gente que lo hace. A lo mejor lo hacen igual para protegerse, no lo sé, para que le vaya muy bien. Pero ya veremos si las siete cabezas de gallina hacen efecto en el reality y gana, Ivonne. Porque Ivonne es una buena mujer. Pero así, literal, siete cabezas de gallina, tal cual. Y yo. ¿Sí, en serio? Es que no tenía mucho sentido. O no sé si fue al mercado, no sé si fue al mercado, y compró menudo, y pilló siete cabezas de gallina para hacer consomé. No lo sé. Bueno, lo que sucede con la brujería es que existe en tanto tú le das poder, ¿no? Y seguramente Ivonne cree en ese tipo de protecciones, y para entrar a la casa de los famosos, ahora sí que echó mano de todo eso. No significa que haga efecto en los demás, es simplemente para protegerla a ella. Como protección, sí, sí. Sí, eso es lo que creo. A ti te pueden hacer cualquier brujería, pero si tú no crees en eso, no hace efecto en ti. El problema es cuando tu mente empieza a volar y genera o surte un efecto. Sí, aquí más que brujería, regularmente en la santería los animales ofrecen como un sacrificio justamente a los santos, para que el santo protector, tu santo protector, esté contento y se sienta complacido. Oye, te noto muy experto, Joel. Por eso el tema de los animales. He estudiado. ¿Usted piensa que tú fuiste el que me hiciste la brujería y no la Carol, eh? No, he estudiado mucho al respecto porque son temas que me apasionan mucho y me gusta, me gusta conocer. De hecho, Ernesto, el reportero de hoy, Ernesto es santero, por ejemplo, ¿no? Hay mucha santería, eh, en el medio. Hay muchísimas. No nos damos cuenta a veces, pero hay muchísimas y cada vez es más. Bueno, yo les voy a decir que una amiga de Survivor, que es conocida, muy conocida, me contó que ella tiene el poder de hacer trabajos con velas, pero que ella hace la magia blanca, fíjate, y hasta me dijo, te voy a hacer una limpia para... Y le dije, sí, niebla, ay, ya dije el nombre, este, sí, niebla, pero qué bueno, digo, pues si tienen ese don, que sea bueno. Por ejemplo, yo voy a ir a la iglesia hoy y voy a pedir por que Flor se embarace de nuevo. Ay, no, ¿qué te pasa? Yo ya no estoy en edad. Mejor pide por ti para que te dé un poco de piedad y gentileza frente a algunos famosos. Ándale, le pides eso a Dios. Sobre los que trabajan, Flor. No, sobre todos, porque son detrás de... Acuérdate que detrás de cada comentario que haces hay un ser humano, entonces, dile, Dios mío, hazme más gentil, por favor. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Oiga, yo ya me tengo que retirar de los escenarios, porque tengo un compromiso rapidísimo que ir a hacer. Ándale, váyase, por favor, a rezar y rezar fuerte. Pero bueno, nosotros seguimos aquí con la Casa de los Famosos, porque Rafael me planteaba la posibilidad de los romances, que también tienen mucho que ver, ¿no, Rafael? Ahí tenías tú por ahí tu primera parejita vislumbrada. Bueno, simplemente se me ocurrió, pero lástima que ya se va, Gau, porque eres el muy chismoso. Pero digo, Ivonne Montero, que es hermosa, la hemos visto varias veces tú y yo. No sé si con Juan Vidal, ahora que viene de este rompimiento con Cintia Clipbo, que fue muy dramático entre los dos y muy apasionado, Flor. Ahora, yo creo que Juan Vidal sabe a lo que va. Tan es así que esta mañana tuvo esta primera experiencia de autosatisfacción sexual. No lo hace porque tenga ganas, lo hace porque sabe que va a generar nota en el exterior y que le conviene. Entonces, en ese tenor, creo que sí es uno de los primeros que se va a enamorar. No sé si de Ivonne Montero, pero sí va a dar de qué hablar, porque ya vimos que está dispuesto a todo, Joel. Sí, anoche mismo, Niurka, Niurka advertía, hoy voy a dormir con Juan, hoy voy a dormir con Juan. No sé si finalmente él se concretó o no, pero bueno, ya Niurka lo avisaba, ¿no? Bueno, yo creo que Juan es muy inteligente en ese sentido, me parece que sabe bien cómo actuar para impactar mediáticamente y de alguna manera garantizar un poquito más su estancia al interior del reality. Yo no creo que Ivonne se vaya a enredar con alguien, en realidad, ahí dentro de la casa. No lo siento así. No creo que vaya como que en ese mundo, vamos a ver qué pasa, porque lo cierto es que ninguno de los que entra a este tipo de realities, pues termina siendo el mismo, ¿no? Del que entró. Conforme pasa, va cambiando, va cambiando. Me llama mucho la atención, perdón que lo insista, la actitud de Laura Bozzo, que ayer, bueno, para empezar, todos, 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 son muy complacientes con ella. Es como la tía Laura, ¿no? Y el que no le ofrecía un té, por ejemplo, le ofrecía un poco de una tarta, una tarta. Al que noto muy apartado es, por ejemplo, a Nacho Casano, este actor que ha hecho algunas gozas aquí en México y que ahora está por allá. Está como muy aparte, como que no se termina de acoplar. Ayer Niurka le increpaba, ¿no? Que si no quería algo de su comida, le ofrecía. Él le decía, no, porque soy vegetariano. Y Niurka le decía, a ver, discúlpame, pero te voy a dar mi opinión de los vegetarianos. Yo creo que viven en un error por esto y por esto. Y Nacho Casano le terminó diciendo, por favor, déjame comer en paz, Flor. Claro. Ahora, ¿en qué va a terminar esto de Laura Bozzo y Niurka? Dicen quienes nos están escribiendo que Laura Bozzo por contrato es la primera que va a salir de la casa de los famosos. Lo cual significa que no van a dejar crecer mucho el conflicto, Rafael, justamente para evitar un choque de esos a muerte. Niurka ya está entrando simplemente para empezar a recuperar el terreno que ha perdido, ¿no? De tanto tiempo fuera de la televisión, dar algo de qué hablar, pero no sé, no sé si vaya a ser bueno para Laura Bozzo estar ahí adentro, ¿no? ¿No? Realmente hay que observarla con cuidado, Flor. Televisión MX dice, la casa de los famosos está preparada, es actuado. A mí la verdad no me gusta, gracias. La portada ahí dice, aseguran que por contrato Laura Bozzo es la primera en salir de la casa de los famosos. Ya lo veremos, ¿no? No sé cuándo sea la primera expulsión, seguramente próxima semana, lunes o martes, porque ellos hacen expulsiones entre semana, pero suena lógico, porque Laura Bozzo tiene un compromiso fuerte afuera con imagen, televisión. Que no le está yendo bien, por cierto. Sí, no hemos revisado audiencias de... Hoy es miércoles, habrá que revisar audiencias de lunes, Joel, a ver cómo arrancó semana, ¿no? Sí. En general, toda la televisión, a ver si mañana jueves tenemos algo, pero el compromiso que tiene Laura Bozzo es muy grande. La chusca dice, ¿qué tal si Ivonne llevaba sus pescuesos de pollo con Valentina y las cadenas bien pudo ser uno de esos calzones de los que vendía Aileen Hernández que traían pedrería? Televisión MX dice, para Gabo todos son brujos y brujas, se me hace que él es el santero y tiene a todos ustedes en un altar de enemigos, ¿no? ¡Cállate, por favor! Yo la verdad no creo, sí creo que hay gente que lo hace, pero si no le das poder y no crees en ello, pues no te surte ningún efecto, pero ya vi que eres muy experto tú en el tema de Joel. Un poquito, tantito, sigo leyendo, sigo estudiando. Ya te estoy viendo en la religión yoruba, ¿no? Así se llama, en la yoruba. Vámonos a la pausa, regresamos a la recta final, no se vayan. Ya regresamos a la recta final del programa, Fórmula Espectacular, completamente en vivo, te acompaña a tus actividades vespertinas, gracias por sintonizarnos a través de la radio y por ayudarnos a hacer un gran equipo con todo nuestro público aquí en Grupo Fórmula. Hola, hablemos de este tema que tiene que ver con Pablo Lyle y su aún esposa Ana Araujo, porque esta semana el programa Chisme No Like, justo en su segmento de Venga la Alegría, me tocó estar ahí, pues dieron a conocer unas imágenes de la esposa de Pablo Lyle, Ana Araujo, divirtiéndose en un concierto en Puerto Vallarta con un futbolista de nombre Marc Crosas. De acuerdo a la versión de Chisme No Like, Ana estaría iniciando una relación amorosa con este futbolista y al parecer, pues la desgracia y la fatalidad no le hicieron bien al matrimonio con Pablo Lyle y no les alcanzó el amor para continuar juntos, al menos según la versión del programa Chisme No Like, que además se enriqueció porque hace unos días Ana Araujo, justo el fin de semana, después de que se dio a conocer la noticia, subió un mensaje en donde hablaba de los finales, sin hacer una alusión real al final de su relación con Pablo, hablaba de cómo se cierran ciclos y se dice adiós a las relaciones. Entonces, bueno, el cismerío está todo lo que da porque Ana Araujo colgó el mensaje y después lo quitó y pues ahora faltaría la confirmación de esta información, que sin duda es fuerte porque sabemos que Pablo Lyle vive una situación muy dura, pero yo no me atrevería tampoco a juzgar a Ana Araujo porque seguramente ha pasado momentos de mucha soledad, de muchas carencias para poder sacar adelante a sus hijos, juez. Sí, mira, yo creo que definitivamente pues Pablo Lyle la pasó mal, ¿no? Por supuesto al enterarse de esta situación, pero tampoco me parece que la posición de Ana ha sido muy complicada durante los últimos años. O sea, de repente de tener una estabilidad y de tener una familia y de alguna manera ya tu vida estable, segura, pues de pronto te cambia todo, todo, todo. Y pues además de saber que tu pareja está en una situación bastante vulnerable, con un futuro muy incierto, pues también tienes que salir a buscar el sostén de tus hijos, ¿no? Y yo veía a esta mujer todo el tiempo de aquí para allá, allá en Mazatlán, que si vendiendo pasteles, que si las clases de yoga, que si las clases de esto, de aquello, era muy movida. Entonces yo creo que al final entre estar ocupada con el tema de los hijos, porque realmente me parece que ella es la que se está haciendo cargo completamente de los hijos, entre eso y entre los problemas legales de Pablo y entre no poder viajar, probablemente por un tema económico, por lo que tú quieras, pues finalmente la relación se terminó de desgastar. Me parece que en estos años es un tiempo suficiente para romper lazos. Y mira, si ya no eran felices así, bueno, pues me parece que ya no había mucho que hacer ahí. Claro, y es un lazo que no se va a romper jamás porque tienen dos hijos en común, pero como pareja, como pareja podría resultar comprensible. No sé cómo lo veas tú, Rafael. Mira, yo creo que aquí no hay ningún culpable. Yo simplemente creo que Pablo Laila lamentablemente está pagando los errores que cometió y eso implica, pues además del problema legal, el rompimiento de su familia, porque es un problema catastrófico que lo afecta a él, pero a la esposa, a los hijos, a sus padres, a sus hermanos, a todos. Y lo hemos dicho todo el tiempo, ¿no? La vida es lo más justa o lo más severa que puedas encontrar en la vida. No es como tu contador que te dice, a ver, pues esto sí puede ser reducible y esto no, y le hacemos así, no, la vida te dice, esto es lo que es y hasta aquí. Qué lamentable por Pablo Laila, es una situación muy penosa, pero es entendible esta señora después de sufrir tanto, pues que esté buscando tener un poco de salirse del agujero, Flor. Pues sí, porque si esto resulta ser verdad, pues ella vivía en una profunda soledad y desamparo desde hace tres años, ¿no? Y creo que no se le debe atacar porque evidentemente las redes la han atacado, ¿eh? Ojo, las redes quieren que ella se mantenga como una esposa fiel y abnegada a la situación de Pablo Laila. Y las redes comenzaron a atacarla después del mensaje que subió y después bajó. Pero bueno, nadie sabe lo que hay en el fondo de la olla más que la cuchara. Entonces, juzgar me parece que es lo menos pertinente. Y hablando de historias fuertes, ¿tú tienes algo alrededor de esta historia que tiene ya más de un año en los medios, Rafael, y que tiene que ver con Andrés Gruener? Bueno, lo comentábamos aquí en el programa. Hoy en la mañana escuché que aparecía su hijo con Ciro Gómez Leiva en una entrevista y ha estado apareciendo en todos los periódicos. Y pues es una situación muy trágica desde todos los ángulos que lo veamos, tanto para las presuntas víctimas como para una figura pública, un periodista o analista que tenía un cierto prestigio por estas acusaciones de acoso sexual. ha visto ahora su carrera prácticamente aniquilada. Y es algo que pues tenemos que observar, en todo caso quizás opinar en favor o en contra de quien uno considere, pero pues solamente los directamente involucrados serán los que tendrán que litigar y presentar sus pruebas y responder. Y fue muy lamentable, fue muy penoso ver al hijo saliendo a dar la cara por el padre. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el hijo? Pues dice que es un, que es una, son acusaciones algunas de ellas, son 61 me parece. Dice que 49 son falsas, dice que no hay pruebas suficientemente sustentadas, en algunos casos, no, no fue muy específico y yo mucho menos puedo serlo. Dice que no han podido conocer el expediente y de alguna manera pues este, dejó ver que su papá no, no va a venir aquí a defenderse, que quiere quizás hacer un juicio mediante Zoom o no sé de qué manera se haga, ¿no? Pero es una situación muy penosa desde cualquier ángulo flor. Pues es que ahora le toca al hijo salir a dar la cara por el padre, ¿no? Y hacer una lucha mediática en un asunto que pues no va a terminar hasta que no lo enfrente. Esa es la realidad de las cosas. Ahí están las acusaciones que están, se cuentan por decenas. Y entonces, bueno, pues tendrá que, tendrá que enfrentar con todo el rigor que implica la ley. Sí, sí, totalmente. Aquí su hijo pues no salió más que a intentar saldar lo que me parece ya es insalvable, ¿no? Probablemente si fuera una denuncia, si fueran dos denuncias, bueno. Pero pues aquí son varias escenas. Y me parece que la situación es clara, ¿no? Respecto al comportamiento de ese personaje. Entonces, este, nada. Me parece que son un poco patadas de ahogar, la verdad. Claro. Básicamente. El público, Reality MX, dice, según Rubén Galindo, busca Susana Zabaleta para juez del retador. Y la que ya confirmó que sí va como participante es Karenka. Gracias. Agüita de sandía, no nos habías escrito, qué infame. Laura Bozo está siendo muy amable con todos y a todos está ayudando. Está en un mood muy lindo, nos cuenta. Pero Niurka está siendo grosera con Laura, muy doble cara. El bullying, dice Agüita de sandía, no está nada chido. Ponchito guionista, dice, chicos, creo que para un retiro digno de telenovela de la señora Ana Martín sería increíble una readaptación de Misericordia. O Doña Macabra, inolvidable así cerrar su carrera. ¿Qué te parece, Joel? Me encanta, oye, ¿quién es, Ponchito? Ajá. Felicidad, es una gran sugerencia, de veras. Ojalá que nos escuchen los productores y se apliquen, porque me encanta, ¿eh? Televisión MX dice que Jair confirmó que rechazó formar parte de la academia. Y también nos dice, recordemos, Carla Estrada dijo que quiere a Adela Noriega para el remake del privilegio de amar. Ella está casi confirmada para este proyecto de la fábrica de sueños. Edgar Sánchez también propone a Ana Martín como mamá campanita. Me gusta. Claro, claro. El éxito de la gran Silvia Derbez. Ahora imagínate con Ana Martín. Claro. Ponchito guionista, dice, Flor, es necesario, dicho con todo respeto, que mandes a Agüita a descansar unos días. Se respeta su punto de vista, pero como radio escucha, da la sensación de que les falta el respeto. Ay, es que Gabo es un irreverente, un carijillo. Pero bueno, también hay que decir antes de irnos que hoy comenzaron las grabaciones en Televisión San Ángel. No sé si viste algo, Joel, de las aventuras de Nacasia y Nacaranda bajo la producción de Reinaldo López. Pues ya comenzaron a grabar las chicas Consuelo Duval y Loreno de la Garza. Y el programa se llama Las Aventuras de Nacasia y Nacaranda, Joelito. Sí, es un proyecto del buen Reinaldo. Y bueno, pues yo creo que va a estar al aire, yo creo que en julio probablemente. Yo creo que sí en julio, me parece. El padre José de Jesús Aguilar les dio el banderazo y la bendición de arranque. Ahí estuvo el padre en los foros y seguramente les va a ir muy bien. Llevan muchos años siendo amigas, muchos años trabajando juntas. En algún momento hubo desencuentros, pero la vida las vuelve a reunir y les da la oportunidad de tener un programa de televisión. Así que estoy segura que les va a ir muy, pero muy bien. Con eso nos estamos despidiendo. Gracias, gracias por acompañarnos hasta las cinco de la tarde. Me despido de ti, Rafael. Muchas gracias. Un abrazo, les mando un abrazo afectuoso. Querido Joel, mañana regresamos al Jueves Retro. Gracias, pasa una tarde rica y no te me mueras de calor. Por supuesto, aquí seguimos, mi querida Flor. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Me cachaste. Hoy vemos el ingreso de Ailín Mujica en Soy Famoso. Sácame de aquí. Vamos a ver cómo le va a Ailín. Ya mañana lo estaremos comentando. Trataremos de conseguir audiencias para el día de mañana. A ver cómo va la televisión. Gracias al ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula. Y bueno, gracias a ustedes que nos acompañan todos los días en este nuevo horario de 3 a 5 completamente en vivo. Que tengan una tarde espectacular. Se quedan en compañía de Verónica Martínez aquí en La Señal de Grupo Fórmula. Bye, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx. La Señal de Grupo Fórmula